PONDIREC TV presenta Maratón de Clásicos Álbumes Supongo que perdí ese público y decidí que lo que tenía que hacer era escribir algo para mí El proceso de creación de canciones que cambiaron la historia de la música reciente El nacimiento y declive de grandes íconos de nuestro tiempo Kenny Mercury Una de las figuras más importantes en rock & roll durante los últimos 20 años El poder de la música para inspirar a toda una generación Estamos haciendo algo que es valiente aquí Esta música es... Y la pasión para interpretar nuevos estilos Hay angustia, hay tristeza, finalmente perdiendo tu tempero y los drums vienen Maratón de Clásicos Álbumes ONGRE TV, Canal 201